Buscar, saber la unidad realmente para poder recuperar, por lo cual se constituyó el Frente, para una mejor condición de vida, para lograr los objetivos básicos, culturales, y bueno, para la felicidad del pueblo argentino, para que la gente no tenga la comida en su mesa, que es lo que está pasando, hay un 50% de pobreza, producto de políticas equivocadas de lo que recibimos, y además, bueno, de la pandemia que ha sido debatadora acá y en todas partes del mundo. ¿Cuán lejos está de ese objetivo que conformó el Frente en 2019? Bueno, lejos tenemos 4 millones de votos que tuvimos en las elecciones de medio término, eso hay que recuperarlo, eso hay que reconstituirlo, ese creo que es el punto. Hay que reconstituir esa trama que se rompió, que se quebró, con todo lo que nos está pasando a los argentinos, no está lejos ni es diferente a lo que pasa en el resto del mundo. No nos tenemos nunca que olvidar que el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, y del Frente de Todos, digamos, asume y a los dos meses aparece esta pandemia que realmente fue desbatadora. ¿Creen que es sano que se mantenga unido el Frente, más allá de estas diferencias marcadas y explícitas que nadie oculta? Mirá, los frentes políticos siempre tienen diferencias y las diferencias hay que profundizarlas porque eso nos da identidad. Me parece que sí que es fundamental fortalecerlo, pero con un objetivo, ¿no? Por supuesto. El único objetivo que parece hoy mantener al Frente, lo hablábamos la semana pasada con Ricardo Foster también, es la no vuelta del neoliberalismo, la no vuelta del macrismo, y parece que se queda corto. Yo creo que lo que nosotros tenemos que defender es, si nos quedamos con simplemente el macrismo, lo que pasa es que el macrismo fue devastador para la gente, ¿no? Porque he dicho por la misma gente de ese sector que recibieron un país desendeudado, ¿no? Es verdad. Y nosotros recibimos un país donde el acuerdo en realidad con el fondo ya lo hace Macri con la deuda de cuarenta y pico de mil millones de dólares que queremos que pagar durante todo este tiempo a costa del crecimiento de la Argentina. Esta carta pone blanco sobre negro las diferencias, las diferencias que tiene todo frente. Pero de todas maneras, se pone eso en evidencia para poder, y hablando de la unidad y pidiendo la unidad, pero la unidad de esta manera, que es un debate político, de alta política, entonces eso se toma arteriamente para decir no se quiere la unidad. Y no es así, es justamente lo opuesto, fortalecerse para lograr un mundo mejor. Y no es así, es justamente lo opuesto, fortalecerse para lograr un mundo mejor.